La restricción del paso de mercancías por Lituania hacia la región rusa de Kaliningrado enturbia aún más las relaciones entre la Unión Europea y Moscú, que avisa de consecuencias. Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y esta es la actualidad internacional de hoy. GMT, un podcast de la Agencia F. Las fuerzas rusas tienen suficientes tropas en el este de Ucrania para lanzar una ofensiva a gran escala. En Lugansk, todas las localidades aún bajo control de Kiev están siendo bombardeadas, incluida Severodonetsk. Y Putin felicita a sus tropas por esa campaña militar y avisa de que seguirá fortaleciendo su ejército ante posibles amenazas. Imposible olvidar así que tu país está en guerra, aunque Volodymyr Zelensky ha tenido unos momentos de distensión. Ha recibido al actor estadounidense Ben Stiller, quien le ha visitado en calidad de embajador de buena voluntad de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Eres mi héroe, le dijo Stiller al presidente de Ucrania en un encuentro en el que ambos se declararon su mutua admiración. Teletrabajar o buscar transporte alternativo eran las opciones ayer de los británicos ante la mayor huelga de trenes en más de 30 años. La mayoría de estaciones estaban cerradas, también las del Metro de Londres. Los trabajadores del sector piden mejoras salariales y la retirada de una reforma que conllevaría despidos. El primer ministro Boris Johnson tachó la huelga de innecesaria, pero si nadie lo remedia, mañana se vivirá otra jornada igual y el día 25 otra más. El conflicto amenaza además con extenderse a la sanidad y la educación. No encuentra de momento alianzas el presidente francés Emmanuel Macron después de perder la mayoría parlamentaria en las elecciones del domingo. Los líderes de partidos de oposición con los que ya se ha reunido le han dicho que dependerá de los proyectos que presente. Si son de sentido común las votaremos, si no es así las enmendaremos, dijo al salir del Elisio, la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, cuya formación ha pasado de tener ocho diputados a 89. Activistas a favor y en contra del aborto siguen manifestándose frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington. Ocurre desde la filtración del borrador de una sentencia que apunta que este tribunal derogará el derecho al aborto en vigor en ese país desde 1973. El fallo se espera para uno de estos días. Y en la NASA ha habido ensayo general de la misión Artemis, la que pretende volver a llevar al hombre a la Luna en el año 2025. Ahora esa fecha ya no está tan clara. Podría retrasarse según los responsables porque aunque ese ensayo del cohete dicen que ha sido un éxito, han detectado fallos que hay que subsanar. Mañana más, no te lo pierdas. GMT, un podcast de la Agencia F.